Bueno, ahora vamos a hablar con Seba Goyburo de algo que es muy positivo para la industria, sobre todo para el agro, porque en algún momento se pensó que se iba a suspender, sin embargo se va a hacer de manera virtual y estamos hablando de la Feria Agro de Rivadavia. Señor Sebastián Goyburo, buen día. Buen día Mario, buen día Lauría. Sí es ya una tradición la Feria Agroindustrial de Rivadavia, la FAI, así se la conoce habitualmente, en donde se exponen las últimas tecnologías en agricultura, ganadería y tiene un capítulo aparte obviamente la vitivinicultura relacionado con la actividad principal de Mendoza. Este año muchos se preguntaron si se realizará o no se realizará debido a obviamente la convocatoria multitudinaria que tiene este evento en ese departamento. Sin embargo, al parecer sí se realiza, esto es lo que ha confirmado el departamento de Rivadavia, han dicho será del 7 al 13 de diciembre, pero atención, como tantos otros eventos, se ha modificado la forma en que se realizará, será a través de internet y han logrado realizar prácticamente la misma dinámica que si una persona estuviera recorriendo la FAI y por lo tanto aquellos usuarios que quieran realizarlo de forma gratuita van a poder entrar a la página del municipio y recorrer los stands que a ellos le interesen, ya sea por temática o de manera una similitud a un recorrido físico. Esto es lo que están anunciando, pero además en esta charla Walter Gatica estuvo dialogando con el intendente Miguel Ronco y apareció un detalle no menor que es que la vendimia y el festival Rivadavia le canta al país, dos eventos que también van atados a la época de la FAI, sucede que se va a realizar de manera mixta, será no solamente virtual como ya se había anticipado, sino también presencial. Un cupo de afortunados seguramente podrá presenciar los espectáculos tanto de la vendimia como del festival Rivadavia le canta al país con una particularidad este año que entre todas las particularidades es que será con artistas en su mayoría de tenor local. Si les parece, escuchamos a Miguel Ronco, el intendente. Tenemos los festivales, donde tenemos fiestas de vendimia, la FAI que arrancamos con ella, este año pensábamos hacer el Mendoza Abuela en Rivadavia de nuevo. Bueno, tuvimos que pensar y desarrollar un modo o un método donde tuviesen una feria virtual, una FAI, una feria agroindustrial, sin público. Hemos conseguido que los que han estado anteriormente en la feria quieran participar de este modo. E inclusive lo hemos visto con la novedad de que hay muchos que han querido auspiciar este tema y estar presentes porque anteriormente no lo habían hecho. Estar en una feria significa un movimiento de personal, un movimiento de maquinaria, de montaje y todo eso tiene un costo adicional que en esta oportunidad se lo van a ahorrar. Los 100 expositorios, más de 100 expositores que van a estar del día 7 hasta el día 13 que se va a transmitir todo esto, han querido estar presentes como en otra oportunidad y aún más. Hay que entrar a la plataforma del municipio, totalmente gratuito, no tienen que abonar absolutamente nada. Aquí el que le interese, por ejemplo, decir yo quiero saber las novedades en agricultura, en ganadería, en vitivinicultura, qué es lo que tenemos, cuáles métodos hay, cómo hay que hacer para mejorar los sistemas de riego, etc. Se mete en la página, selecciona lo que quiere ver y ahí va a estar todas las empresas que están exponiendo sobre el tema que a vos te concierne. Van a haber canales directos para llegar. Canales directos y si no, bueno, recorrerla en forma virtual, te metes en la página y vas a tener un recorrido de stand tras stand. Intendente de cambio de tema, festival, vendimia, digo que son por ahí los temas que están desarrollando los municipios, ¿ustedes tienen algo ya definido? Lo mismo que la provincia, todo virtual, todo online, sin público. Lo que sí estamos pensando que nosotros tenemos el anfiteatro César Plástina, queremos darle nuevamente vida a ese anfiteatro y hacer espectáculos reducidos de personas, o sea, que ingrese gente al anfiteatro, porque es un lugar que podemos controlar el ingreso y podemos controlar también la ubicación a través de islas.